Hola, buenas. Se me hace raro presentarte, no presentarte como jugador de Osasuna, te lo reconozco. Bueno, la verdad que sí, han sido muchos años allí, prácticamente desde que tenía 8 o 9 años que entré en el club hasta haber salido con 30, pues ya te puedes imaginar, en el club de mi vida, toda la vida ahí metido y bueno, hasta a mí se me hace raro a veces cuando ahora veo todo desde lejos. Es un mes ya, ha pasado ya un poco más de un mes desde que te despediste de manera oficial aquella rueda de prensa. No sé si te he dado tiempo a digerir un poco cómo han pasado ya todos los acontecimientos porque esto va muy rápido. Pues mira, no te creas, aún prácticamente ni he podido valorar bien todo y yo creo que cuando vayan pasando los meses me daré cuenta un poco y podré valorar desde lejos, desde coger esa perspectiva porque bueno, al final ahora ha sido todo muy rápido, aún estoy prácticamente aquí, aún asentándome, que aún no tengo ni la casa, ni mi familia ha podido venir, es como que aún no me ha dado tiempo a tranquilizarme. Todavía no estás allí, no sé. Sí, sí, estoy aquí ya, pero bueno, aún no he podido... Sí, de cuerpo presente, que no te sientes todavía. Eso es, entonces bueno, pues estoy aún en ese proceso de adaptación. ¿Cómo está siendo precisamente la adaptación un poco al país? Porque es cambiar completamente, radicalmente de costumbres, de idioma, de fútbol. ¿Cómo está siendo, más allá de que no estés al 100% adaptado, cómo está siendo este proceso? Bueno, bueno, pues bueno, a ver, está costando un poquito, como es lógico, pero bueno, al final yo soy una persona que tampoco tiene miedo al cambio, que lo coge con toda la naturaleza del mundo y en ese sentido, pues bueno, estoy, entre comillas, tranquilo, ¿no? Es verdad que está costando un poco más porque aquí al final, pues van más tranquilos en todo, a nivel de gestiones y aquí, bueno, se necesita hacer, una vez que llegas aquí, pues bueno, desde el DNI Qatarí, que tardaba varias semanas, buscar la casa, bueno, ya sabes, todas estas gestiones que hay que hacer y que estoy en ellas, que van un poco más lentos seguramente que en España. Entonces, bueno, estoy adaptándome un poquito a eso y luego, bueno, pues también me está viniendo bien también para aprender inglés y para soltarme un poquito más, que me va a venir también bien. ¿Has encontrado algo raro que, por ejemplo, aquí en España no pase, no sé, en un supermercado, algún alimento que te haya sorprendido, alguna costumbre de la gente de momento en lo que has podido ver, David? Bueno, a ver, raro como tal que me pille a mí es que es verdad que aquí, pues varias veces al día, tienen su ratito para rezar ellos y hay como una especie de toques de sirena o no, llámalo como quieras, ¿no? Como el momento en el que se avisa para que es el momento de ir a rezar, es un poco lo que más me ha sorprendido, pero bueno, al final es una cultura diferente y cada, pues tiene sus costumbres, ¿no? Pero lo demás es verdad que es una ciudad que está muy europeizada, que tienes de todo, muy moderna, bueno, al final la han construido desde cero prácticamente y al final aquí, bueno, pues la verdad que a nivel de vida se vive muy bien. Nos has contado que no tienes todavía la familia, que estás en un hotel, no sé, en Rayán, estás en Rayán, supongo, ahora mismo en el hotel, ¿no? Bueno, en la ciudad de Loja, Rayán es un municipio que está un poquito más hacia el interior, estoy aquí en un hotel y parece ya que la semana que viene ya me dan la casa por fin y voy a poder ya traer a la familia que vienen ya la semana que viene, que tengo bastantes ganas además, porque bueno, fui padre hace un par de meses justo cuando llegué aquí, que me tuve que volver y bueno, entonces tengo bastantes ganas porque tampoco he podido ver mucho a mi mujer y a mi hija. No sé cómo surge un poco la opción, más allá de Osasuna, que ahora vamos a hablar largo y tendido del tema, ¿cómo surge la opción de Al Rayán? No sé quién te llama, imagino obviamente a través de tus agentes, pero ¿cómo surge un poco la opción de irte para allá? Bueno, surge a través lógicamente de mis agentes en el que, bueno, teníamos dos ofertas, una de Arabia y otra de aquí, de Qatar, de Al Rayán y bueno, lógicamente en el momento que aparece la opción de Al Rayán, pues me decanto más por venir aquí a Doha porque bueno, creo que la vida no tiene nada que ver de cómo es aquí en Qatar a cómo es en Arabia, sobre todo a nivel día a día, a nivel vida familiar, creo que esta ciudad, sobre todo este país, está mucho más europeizado que Arabia y entonces pues lógicamente miro también por mí, por mi bienestar, por el de mi familia y lógicamente pues la balanza se decanta para venir para aquí. No sé si muchas veces, David, infravaloramos el nivel de este tipo de ligas porque al final lo vemos tan lejos, tampoco se puede seguir excesivamente en España. Infravaloramos un poco el nivel de la liga en Qatar, tú que has podido ya vivir los primeros partidos. Bueno, sí, en gran parte sí porque al final, lógicamente es un nivel inferior, ¿vale? Es una realidad. Sí. Pero al final hay mucha igualdad en lo que es la liga, ¿vale? O sea, todos los equipos son competitivos, no tienes el típico Madrid de España o el típico Barcelona que arrasa con todos los equipos, sino que todos los equipos están bastante equilibrados con los jugadores profesionales que vienen de fuera, más luego los locales de aquí, Qataris, pues bueno, al final intentan hacer una liga competitiva al nivel de aquí, lógicamente, pero todos los partidos son competitivos y al final es fútbol y una vez que entras a jugar 11 contra 11, pues lógicamente la competitividad se salta y se nota. Bueno, yo lo he notado ahí. De hecho, en esa igualdad, tu equipo, el Alrayán, el año pasado termina segundo, este año solo habéis ganado dos partidos en liga, ya habéis jugado 11 partidos entre Champions, Copa, Liga. Es verdad que las cosas no han empezado bien, pero lo que decías, es tan igualado que hoy podéis estar en una situación, entre comillas, complicada porque acaba de empezar la liga, pero esto se puede revertir muy rápido. Sí, sí, sin duda. De hecho, bueno, estamos en esas, pero aquí hay mucha igualdad y no tengo ninguna duda que con los jugadores que tenemos, además creo que tenemos un buen equipo, solo que, bueno, pues no estamos dando, digamos, con las teclas. Ahora también llevamos desde hace una semana y media un entrenador nuevo que, bueno, también tiene sus ideas y, bueno, confianza máxima en que le vamos a dar la vuelta porque además tenemos un equipo a priori para pelear por estar arriba, así que tenemos trabajo por delante. Eso te iba a decir, ha habido mucho cambio en el club, estuvo Jardín también el año pasado, Rodrigo Moreno, que también era uno de los jugadores importantes el año pasado. Ha habido mucho cambio, no sé cómo es el Alrayán, para que la gente lo conozca. Bueno, pues sí, a ver, al final yo tampoco tenía muy controlado cómo era el año pasado, pero es verdad que sí que me enteraba un poquito de que mucho cambio de jugadores, jugadores también nuevos. Entonces, bueno, estamos en ese proceso ahora también de adaptación, de conocernos todos y de intentar, lógicamente, mejorar. Es un club aquí muy conocido, que tiene una afición bastante grande y, bueno, nosotros solemos entrenar aquí a 25 minutos hacia el interior, que es donde está la ciudad deportiva y el estadio. Y, bueno, la verdad que es un club grande de aquí, de Qatar. Hay un topicazo, ya lo sabes, David. No, David seguro que se ha ido a ganar muchísimo dinero. Evidentemente, el contrato no me lo quiero imaginar porque será mucho más alto que el que percibías en Osasuna. Para que la gente se haga a una idea, ¿cuántas generaciones de David García con ese contrato van a poder vivir en el futuro? Bueno, no lo sé cuántas, pero, bueno, lógicamente, en el momento que vienes a un país de estos, el aspecto económico es que no hace falta ni nombrarlo, ¿no?, porque es algo que se sobreentiende. Entonces, bueno, lógicamente, claro que pagan bastante más que en Osasuna y, bueno, también es, lógicamente, uno de los motivos. Hablando un poco de la decisión de salir de Osasuna, no sé cuándo empiezas ya a percibir, ostras, esto es un cambio, ya llega el momento del cambio de ciclo, ya he conseguido prácticamente todo aquí, la cabeza no la tengo aquí, me gustaría cambiar de aires. ¿Cuándo hay ese clic en tu cabeza, David? Pues no, ese clic es el verano anterior, no este verano, ¿vale?, en el que yo, bueno, hago una gran temporada, acabo selección española y yo en ese momento tenía claro que quería dar un salto en mi carrera, ¿no?, a nivel deportivo y seguir creciendo deportivamente hablando. Bueno, por una serie de circunstancias, no se da la oportunidad de salir del club y, bueno, entonces ahí yo tenía la cabeza y pensaba que después de la temporada que había hecho, pues podría dar ese salto. Al final no se da y, bueno, entonces me cuesta volver a empezar el año. Cuando yo pensaba, ¿no?, que iba a poder seguir dando pasos, pues como que la cabeza, tienes que volver a hacer el esfuerzo de recuperarla para mentalizarte para una nueva temporada en la que, bueno, cuesta arrancar porque la cabeza no está como tiene que estar. Entonces, bueno, pues se hace un poco cuesta arriba, ¿no? Entonces, bueno, te diría que desde ese momento en el que lo tenía claro, yo he tomado una decisión de cambio de agentes y este verano es cuando, digamos, se materializa, ¿no? Es verdad que no surgen opciones, digamos, deportivamente hablando, que se me pudieran dar porque, bueno, al final también tengo 30 años y, lógicamente, Osasuna, pues no me iba a dejar salir traspasado por poco dinero y salen estas opciones en las que yo también, pues, decido valorar y pensar en mi familia, en mí, en una nueva experiencia después de estar toda la vida en Osasuna, de haber dado mi mejor nivel, de haber hecho incluso más, ¿no?, de lo que en algún momento igual hubiera soñado y estaba muy clara, pues, que mi ciclo estaba más que terminado en el club y yo también quería dar ese paso, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron un poco los acontecimientos y el transcurso de estos últimos dos años. Has dicho que hace dos veranos no se produce la salida porque no se dan las circunstancias. No sé si es por un tema de que no hay acuerdo de clubes. Bueno, si nos quieres contar, lógicamente, qué club es el que está, porque se ha hablado muchísimo del Atlético de Madrid, que si del Wolverhampton en su momento. No sé, hace dos veranos, ¿qué club era el que tenías encima de la mesa? No es porque lo tuvieran encima de la mesa, sino porque igual no llegaron a traérmelo encima de la mesa, ¿no? Entonces, por eso luego tomo esa decisión de cambio de agentes porque al final no se llegó a concretar como yo pensaba que iba a suceder, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que hubo intereses de varios equipos y de equipos importantes, pero bueno, al final, cuando de nada sirve hablar esto cuando no se ha materializado ni se ha presentado una oferta encima de la mesa, ¿no? Entonces, eso es al final lo que a mí mentalmente también más me chocó y me costó, digamos. ¿Necesitaste ayuda un poco para motivarte otra vez esta última temporada en Osasuna, a nivel psicológico, me refiero? Sí, sí, sí. Yo llevo trabajando ya con mi psicólogo más de un año y, bueno, y sobre todo en ese momento me acuerdo que tuve que trabajar bastante con él porque, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Cuando llevas toda tu vida peleando por crecer, por dar lo mejor de ti mismo, de tener la suerte de todas las vivencias y todos los momentos que he conseguido, tanto a nivel individual como colectivo, con Osasuna, con mi club, más luego esos éxitos también individuales de poder jugar en la selección, pues, y cuando tu ilusión es seguir creciendo porque entiendes, bueno, que ya has hecho todo, ¿no?, en el club de tu vida, de tu casa y te llevas ese batacazo así, pues, bueno, pues cuesta, cuesta y a nivel mental, pues fue bastante duro. Decías en tu despedida que podías llegar a entender que algunos aficionados, pues, no entendiesen tu decisión de marcharte. ¿Crees que falta un poco de empatía también en la gente a la hora de valorar este tipo de situaciones que muchas veces no conocemos todo lo que hay detrás? Sí, sin duda. Y sobre todo, al final yo lo que más pienso en mi cabeza es que realmente la gente no sabe, no se pone en el lugar del jugador, no sabe todas las experiencias que ha vivido dentro del club porque al final sí, la gente conoce de puertas hacia afuera lo que se le hace ver, ¿no?, pero no conoce más allá de esos entresijos que hay dentro del club, de las vivencias que vivimos los jugadores a nivel grupal, a nivel individual, luego vas a casa, cómo te afecta una cosa, cómo te afecta otra. Son muchos años también, muchas circunstancias vividas, todo eso, y yo entiendo que al final la gente toda esa información no le llega. Entonces es muy fácil juzgar desde fuera, digamos, que yo respeto todas las opiniones, por supuesto, pero que es difícil juzgar cuando no tienes la información, ¿no?, y decir, bueno, pues cómo se ha ido, tal. Bueno, yo respeto todo, lógicamente, pero bueno, al final yo tenía muy claro por todo lo que había vivido y por todo lo que había pasado que necesitaba ese cambio. Has mencionado que hubo varios clubes a lo largo de todo este tiempo. El que ha apostado de verdad, obviamente, es al Rayan. ¿En ningún momento hubo otra oferta en firme, de verdad, para decir, David García se va a ir de Osasuna? ¿El único que ha apostado de verdad ha sido al Rayan? No, y al Al-Shabaab de Arabia Saudia. Los dos, que bueno, en el momento hicieron también, el Al-Shabaab también hizo otra oferta, pero también fue rechazada hasta que al final, bueno, se concretó esta porque yo también quería venir para aquí. Te iba a preguntar hasta qué punto influye en tu decisión la salida de Yagobas, ¿verdad? Que nos has dicho el tema de que tú ya lo tenías decidido hace dos veranos, pero no sé si este verano, más si cabe, con el fin de ciclo de Yagoba, iban a facilitar un poco las cosas. No, 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 no tiene nada que ver, la verdad. Yo era algo, como te digo, que tenía claves de hace un año y Yagoba estaba en el club y aún sigue un año más, ¿no? Entonces era algo mío personal, no era por nada con Yagoba. Ayer pudimos charlar con Braulio y le pregunté precisamente por tu salida. Es un extracto de 40 segundos. Mira, si quieres te lo voy a poner para que lo escuches y ahora lo valoramos. A mí yo no quería que se fuera bajo ningún concepto porque al final a perder un central de la selección española no lo podemos olvidar. Pero sí que es cierto que mentalmente él, esto es como cuando a veces uno se quiere ir, es que ya se ha ido. Siempre digo esa frase, yo creo que él mentalmente era muy complicado ya que, porque era capitán, porque también cuando vienen los malos momentos los capitanes también sufren más. Y él ya había dado, él mentalmente había cumplido un ciclo en Pamplona y no sé ni si sinceramente hasta qué punto sería bueno incluso que siguiera, porque lo veía, no es como un canterán Aymar, por ejemplo, que acaba de llevar dos años en la élite y todavía le falta mucho por estar con nosotros, pero a lo mejor el Aymar con 30 o 31 años a lo mejor se ve en la misma textura que David. ¿Lo percibes así, David, la sensación de que si seguías era incluso hasta peor para el club? Pues igual en parte sí, no lo sé porque habría que verlo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo ya me sentía con, también, claro, al final lógicamente por todo lo bueno que he dado y todas las cosas vivencias, pero bueno, también como es lógico, pues en un proceso de tantos años pues también hay desgaste, ¿no?, de muchas cosas que suceden año tras año, bueno, lo que es la vida y lo que es la vida de un futbolista y el fútbol, ¿no?, de un club. Y al final yo también sentía ya que estaba un poco ya con, como que me faltaban esas fuerzas para seguir tirando del carro, de esa energía que, bueno, que al final también, pues igual se ha ido un poco apagando, ¿no?, con los años y que yo también, pues bueno, quería dar ese paso. Estoy al final súper orgulloso, ¿no?, de todo lo que he dado, de mi implicación dentro del club, dentro del vestuario, en el día a día. Y en parte también, gracias a eso, joder, hemos podido disfrutar de todas las cosas que hemos disfrutado todos estos años, ¿no? Imagínate, eres una leyenda de Osasuna, David. O sea, es que ya, eso ya nadie te lo va a quitar. No, sí, sí, está claro. Entonces, bueno, al final sí, en parte comparto las palabras de Braulio y, bueno, al final también cuando uno de cabeza, como dice él, ¿no?, no está o ya ha vivido todo eso, ¿no?, pues también es mejor dar un paso al lado, seguir con nuevos objetivos, nuevas experiencias y era algo que yo tenía claro, ¿no?, y también dejar paso, bueno, a nuevas generaciones que vienen ahora por detrás que también van a dar lo máximo por Osasuna. Hablando también un poco de la selección, no sé cómo de cerca te viste de la Eurocopa. Es verdad que tienes esa lesión a final de temporada. Te reconozco que yo te tenía puesto en mi lista en esa Eurocopa de Alemania, pero se quedó muy cerca, David. No sé cuánta rabia te dio. Era otro condicionante complicado, ¿no?, para afrontar ese final de temporada. Pues mira, yo al final tengo muy claro por qué me ha pasado todo esto. Cuando yo también llevas un año, como te comentaba, ¿no?, desde el inicio de la temporada pasada, en la que la cabeza pues cuesta que arranque, a lo largo del año también ya estaba con ese desgaste también mental, psicológico y yo tenía 30 años. Nunca en mi carrera había tenido una lesión muscular y ya no me acuerdo cuándo fue exactamente, en febrero, en marzo creo que fue, en marzo, es cuando me rompo el isquio. Yo tengo esa lesión grave de isquio y estoy convencido de que esa lesión fue como un aviso de mi cuerpo de decir, David, hasta aquí, ¿sabes? Ya está, acabas de tocar el techo, porque no, o sea, al final no es normal, ¿no?, que después de tantos años sin tener una lesión muscular y de repente me vengan dos lesiones musculares en menos de mes y medio. Yo también me habría seguramente cargado excesivamente con esa presión para intentar hacer los últimos partidos bien para estar en la Eurocopa, cuando había estado jugando todo el clasificatorio, era uno de los fijos. Fue como ese guantazo con mano abierta que me hizo mucho daño, fue también como un mecanismo del cuerpo de decirme, David, por aquí no estás bien, no puedes seguir así y bueno, pues fue el aviso que me hizo el cuerpo en forma de esa lesión, también por ese desgaste que yo ha acumulado y bueno, pues fue un momento muy duro porque sinceramente tenía mis esperanzas de poder estar ahí después de, como te digo, ¿no?, de haber jugado cuatro partidos con la selección, de haber estado en todo el clasificatorio, pues sí que me veía con opciones, pero bueno, al final cuando pasan este tipo de cosas, pues lógicamente y sufro esa lesión a falta de seis jornadas para acabar la temporada, pues ahí es cuando todas mis esperanzas se van por la borda porque bueno, la lesión era grave de Isquio y prácticamente la convocatoria para la Eurocopa era a finales de mayo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te puedes imaginar. Sí, la sensación de que se escapaba por desgracia. No sé si te llama el seleccionador en algún momento en todo ese proceso para decirte, David, estoy contigo, te apoyamos, si estás, vas a estar en la lista. No sé si hay alguna llamada en todo ese proceso. Sí, bueno, él me llama para, bueno, para preocuparse por mí, para ver cómo estoy, lógicamente, pero bueno, al final el momento que, porque yo tengo esa primera lesión muscular de dos, tres semanas, pero luego cuando me recupero y tengo la siguiente lesión, que es ya del tendón, esa ya es una lesión más seria y ya por plazos es que no me daba tiempo a recuperarme para poder estar allí. Entonces, bueno, me llamó para darme ánimos, para tranquilizarme también y, bueno, que en el futuro nos veríamos, pero bueno, al final son las circunstancias de la vida y hay que asumirlas también como vienen. Hablando del futuro, ya sabes que hay el tópico de, ¿no? El futbolista que se va a Arabia o se va a Qatar va a tener muy complicado jugar en la selección de nuevo porque, pues evidentemente se aleja del foco de las primeras grandes ligas. No sé si esto te llega a preocupar en algún momento a la hora de tomar la decisión y al final es injusto, ¿no? Que exista ese, pues, ese, prácticamente, pues, ese topicazo de decir, el que se va a Qatar o a Arabia lo va a tener muy complicado. Es verdad que está Joselu, por ejemplo, que es un caso distinto. Sí, bueno, a ver, al final Joselu está, somos perfiles de jugadores diferentes. Bueno, ese topicazo no lo sé. En gran parte es una realidad, hay muy pocos jugadores, ¿no? Sobre todo, igual en otras selecciones sí, pero en una selección como la nuestra, pues es verdad que hay menos jugadores, ¿no? Que vengan aquí y que luego puedan tener la oportunidad de allí. Entonces, bueno, es algo que sucede en el momento que tomas una decisión de este tipo. Pues, bueno, puedes pensar, ¿no? Que puede suceder, pero, bueno, yo aún y todo la tomé. Era algo que asumía, pero, bueno, nunca lo descartas, ¿no? Porque nunca se sabe. Al final hay que estar preparado, hay que seguir trabajando como lo hago día a día y ya está. Te voy a decir una cosa. El seleccionador tiene que ver la Liga de Qatar. Entre Rodri y Rodrigo Moreno, Joselu, Luis Alberto. ¿Estáis allí en media España? Sí, estamos unos cuantos, la verdad. Que, evidentemente, es un poco interesante el tema de Qatar, pero antes de cerrar la entrevista te quiero preguntar también, David, un poco cómo ves a este Osasuna. Cambio de ciclo, ha llegado Vicente Moreno, el equipo ha empezado como un tiro. En Pamplona seguro que quieren saber cómo ves a este Osasuna, que va quinto ahora mismo. Pues muy bien, la verdad. Coincidí con Vicente en la pretemporada, tres semanas, mes que estuve con él y ya se le veía la forma de trabajar que tenía, el gran entrenador que es, lo implicado que está. Y solo era cuestión de tiempo que pudiera plasmar un poco su forma de entrenar en el gran grupo que hay. Luego creo que han acertado con los fichajes que han hecho, tanto con Abel, con Boyomo y con Brian, que bueno, al final también era importante traer un jugador desequilibrante de banda, ¿no? Que igual el año pasado nos faltaba igual algo de velocidad en banda y este año creo que nos da algo diferente, como ya tuvimos hace dos años a Abde y creo que bueno, en esa mezcla entre toda la gente que lleva años ya ahí, que ya conoce el club, más los fichajes, más luego lógicamente el trabajo del entrenador, creo que todo ese conjunto ha hecho que el equipo haya empezado muy fuerte y bueno, ahora lo más importante es que siga así y que el equipo tiene muy buena pinta. Fírmame algo, David, para esta temporada entre Osasuna y Alrayán. No sé, que Osasuna gane la Copa y Alrayán el qué. Y Alrayán la Liga, venga. Sí, la Liga. Bueno, ojalá y que desde luego sería una gran alegría para los aficionados de Osasuna y de Alrayán. Pues David, que ha sido un auténtico placer, un lujazo. Te agradecemos tu sinceridad, que seguro que más de un aficionado de Osasuna pues se ha esclarecido los motivos de tu salida y que mucha suerte en Qatar. Un abrazo muy fuerte. Venga, gracias a ti.